Y ya, pues enseguida vamos a hablar un poco de por qué la comunidad se fue quedando sola, ya que empezaron a suceder aquí sucesos muy extraños, como por ejemplo, el hecho de que hubo un tiempo en que empezó a salir una criatura que volaba de ahí, era un animal, vaya ahí, a ese lugar se le conoce como la pila del diablo, que salía una especie de vampiro enorme que medía como un metro diez, decía mi papá que es mi abuelita y mi papá que estaba como así de grande. Y la gente se empezó a asustar y pues el rancho se empezó a quedar solo, la gente se empezó a ir para Tabasco, para Guanusco, Arellano, La Ciénega, para acá para El Jaralillo y el rancho fue quedándose, quedándose solo, de hecho ahorita nada más viven tres mujeres aquí que son la mamá y dos hijas, ahí están las ruinas nada más de lo que va quedando de aquí del rancho de La Cruz. De las tapias, y pues vamos a recorrer un poquito el rancho, ¿dónde vamos? ¿A la escuela? Sí, vamos a la escuela. A la escuela. Y aquí venían a la escuela y se hacía el grupito de niños, pero ya llegó el día en que, pues eso le estoy hablando de principios de los setentas, finales de los años sesentas, entonces, pues llegó el día en que prácticamente se abandonaron todas las comunidades y ya no hubo niños que asistieran aquí y le retiraron al maestro y la escuela ahí está. Vamos con rumbo, para Salpita vamos decididos, de las morritas todas son hermosas, todas son bonitas, todas son de aquella figura de ahorita. Vamos, vamos a la heresa, andamos tomados, que andamos del pedo y en cuba pa' largo, a ver mi copita pa' que no esnalada, que siga la fiesta hasta la madrugada. Y ahí quedó Guillermo Pérez, en copia, de Riba, Calpa, Zacatecas, pues qué tal mi raza, qué tal mi gente, aquí estamos de nueva cuenta en un video más, en un video más de su compa El Core, y nos encontramos con Don Luis, las aventuras con Don Luis, que en esta ocasión nos trajo aquí, al rancho de la Cruz, en Tabasco, Zacatecas, al mero pie de la sierra, al mero pie de la sierra, en donde aquí Don Luis nos va a platicar, una historia, una historia, de esas, de esas de las que, ¿cómo le digo?, de las que pocas veces escuchamos, Don Luis. Sí, de acuerdo, buenos días, pues como ya lo comentó usted, hoy nos encontramos aquí, en el municipio de Tabasco, al pie del Cerro Ancho, en una comunidad que antes se llamaba El Tanque, y ahora se le conoce como El Rancho de la Cruz, de hecho tiene más de 100 años, de ser El Rancho de la Cruz, y hoy les vamos a hablar un poco, de las gentes que habitaron aquí, quienes fueron sus fundadores, y también les vamos a contar un poco de anécdotas, de cosas que vivió aquí la gente, probablemente hace 100 años, o tal vez un poco más, como el hecho de cosas que vieron, que se les aparecían, el por qué prácticamente es un rancho abandonado, nada más viven aquí, y yo tengo conocimiento, tres mujeres, la mamá y dos hijas, de ser un rancho con más de 20, 20 casas, 20 familias, pues prácticamente se quedó solo, y hoy les vamos a hablar un poco de eso. Pues vamos a comenzar nuestro recorrido, nuestro recorrido aquí por el Rancho de la Cruz, en Tabasco, Zacatecas. Y explíquenos, don Luis, ¿dónde estamos? Sí, aquí estamos en, en lo que era la casa del señor Alberto Márquez, esto es reciente, pero aquello, aquello sí es parte de, de la vivienda original, el señor Alberto Márquez era mi bisabuelo, allí está su huamuchil, ya se secó, él fue uno de los fundadores de esta comunidad, allá por, por el año 1800 y algo, aquí era, era su patio, para acá también el patio de su casa, entonces, entonces, esto es lo que, lo que viene quedando de lo que era, de lo que era su casa, no sé si, aquí al parecer, pues, era, era una habitación, entonces, aquí está un, un manantial, y el manantial antes, antes según me contaba mi papá, porque yo pues no conocía a mi abuelo, menos conocía a mi bisabuelo, antes aquí el agua estaba, brotaba a flor de tierra, brotaba el agua, tal vez si nos vamos por este lado, podamos, podamos ver el agua, está muy tapado de, de carrizos, de basura, pero allí se alcanza a apreciar lo que es el agua, entonces, este manantial, aquí el agua brotaba, a flor de tierra, y de aquí se depositaba, en aquel tanque que está allá, que si quieren vamos a verlo, entonces, de aquí la gente se abastecía, para su gasto de agua, de hecho, de hecho este tanque, lo, lo construyó mi bisabuelo, el señor Alberto Márquez, él como ya anteriormente les comenté, aquí vivía, esta era su casa, este es el tanque, y este tanque, pues antes así se llamaba la comunidad, el tanque, por este tanque que estamos viendo aquí, mi abuelo Jesús, mi abuelo bisalberto, lo construyó tal vez con la ayuda de sus hijos, Jesús, los dos últimos tenían un nombre, que no es muy común hoy en nuestros días, uno se llamaba tránsito, el otro se llamaba gatón, y ellos construyeron este tanque, que llevaba el nombre de la comunidad, entonces, pues aquí vivía él, con su esposa y sus hijos, y ya, pues enseguida vamos a hablar un poco, de por qué la comunidad se fue quedando sola, ya que empezaron a suceder aquí, sucesos muy extraños, como por ejemplo, el hecho de que, de que acá en esta parte, que ahorita les vamos a mostrar, empezaron a ver este, empezaron a ver cosas muy extrañas, como por ejemplo, la gente se empezó a asustar, porque en la parte de atrás de esa loma, así hay una barranca muy profunda, que las 24 horas del día, nunca le pega el sol, ¿por qué? porque la barranca va, hacia el oeste, y luego hace una curvatura, hacia el suroeste, y luego regresa, hacia el oeste otra vez, y entonces, cuando es temprano, como ahorita, ahí no le pega el sol, porque está la ladera, en frente, de por medio, y ya cuando es más tarde, el sol anda acá, y este cerro, no deja que, que la luz del sol, penetre ahí, entonces ahí, nos contaba mi papá, mi abuelita, Mercedita Salamanca, que, hubo un tiempo, en que empezó a salir, una criatura, que volaba de ahí, era un animal, vaya, y ese, a ese lugar, se le conoce, como la pila del diablo, que salía, una especie, de vampiro enorme, que medía, como un metro diez, decía, mi papá, que es mi abuelita, y mi papá, que estaba, como así de grande, que salía, volando, hacia acá, y empezaba, a patrullar, aquí, toda esta zona, por el aire, y todas las, las aves de corral, las gallinas, los guajolotes, corrían a esconderse, y la gente, se asustaba, empezaban a llorar, empezaban, pues asustarse, porque, pues se decía, que era el diablo, ya que esa criatura, era enorme, medía, un metro, un metro diez, de largo, y según nos platicaban, era cuadrado, entonces, se bajaba, por allá, se iba, rumbo a la providencia, rumbo a los carretones, volaba aquí, por el rancho de la cruz, se iba, rumbo al jaralillo, se iba, para el lado, de la majada, y nos comentaba, allá, mi abuelita, que mi papá, que a veces, este, la acompañaban, varios, varios, este, animales similares, que sabrá Dios, qué serían, se infiere, que, pues que era el diablo, y la gente, se empezó a asustar, y pues el rancho, se empezó a quedar solo, la gente, se empezó a ir, para Tabasco, para Guanusco, Arellano, la Ciénega, para acá, para el jaralillo, y el rancho, fue quedándose, quedándose solo, de hecho, ahorita, nada más, viven tres mujeres, aquí, que son la mamá, y dos, y dos hijas, que viene siendo la familia, don Manuel Rodríguez, él ya falleció, y son las únicas personas, que viven aquí, en esta comunidad, y era una comunidad, con, veinte, veinticinco, veinticinco casas, veinticinco familias, y pues prácticamente, ya se quedó solo, algún día, se supo, que esta criatura, hiciera daño, a alguna persona, a algún animal, no, nada más, pues la gente, que se empezó a asustar, se imagina, al verla volar, aquí, un animal enorme, que era negro, así, unos decían, que tenía la cara, como de una cabra, otros decían, que la cara, era como de un murciélago, y pues la gente, en ese entonces, pues, dijeron, no, pues es el diablo, y se empezaron, a mover de aquí, y se empezó, a quedar todo solo, como podemos ver, ahí están las, las ruinas, nada más, de lo que, lo que va quedando, de aquí, del rancho, de la cruz, de las tapias, y pues, vamos a recorrer, un poquito, el rancho, donde vamos, a la escuela, si vamos, a la escuela, a la escuela, y de hecho, como podemos ver, no sé si se alcance, la cámara, alcance a captar, en aquel cerro, al fondo, allá en el risco, de aquel peñasco, allá se aprecia, una cruz, si, entonces, es por eso, que se le cambió, al rancho de la cruz, en vez del tanque, ya a partir de esas apariciones, se le, se le cambió el nombre, por el rancho de la cruz, ya no era el tanque, entonces, pues, ya ven que, en las creencias, de la religión católica, el símbolo de la cruz, ahuyenta, a las criaturas del mal, verdad, y la gente, desde aquí, nos comentaba, mi papá, que se iban caminando, hasta aquella cruz, y la pusieron, precisamente, al frente, al lado de arriba, de donde se, se, salía volando a esa criatura, hacia acá, entonces, la gente organizaba procesiones, hasta allá, caminando, rezando, cantando alabanzas, para orientar a esa criatura, a esas criaturas, porque, pues, como nos comentaban, a veces eran una sola, a veces eran varias, y ya, pues, pasó el tiempo, y ya la gente, de ahora, ya no, ya no comenta nada, acerca de eso, esos fueron hechos, que pasaron, hace 100 años, o tal vez, un poco más, que se empezaron, a ver, todas esas cosas, extrañas, aquí en esta zona, de lo que ahora, se le conoce, como el Rancho de la Cruz, entonces, por eso, se le cambió el nombre, sí, al Rancho de la Cruz, sí, por eso, dejó de ser, dejó de ser el tanque, para allá, tener el nombre, del Rancho de la Cruz, y de hecho, pues, como podemos ver aquí, sí viene la gente, ahí podemos ver, que aquí hay ganado, a los dos lados del callejón, pero, pues, la gente ya viene, nada más, a ver sus animales, a llevarlos al agua, a darles de comer, a ver cómo están, que no están enfermos, pero ya no más, de entrada, por salida, y este, pues, era un rancho importante, en su, en su época, ya que, tenía su, tiene su propio corredero, donde hacían sus jaripeos, sus coleaderas, elegían su reina, de su feria, que, que organizaban aquí, para algún patrono, de la comunidad, y el corredero, está para allá, rumbo a la majada, entonces, está, bastante retirado, como a un kilómetro y medio, dos kilómetros, de aquí, allá es donde, hacían sus fiestas, y, y, pues, era un rancho, por decirlo así, muy habitado, y, ahora, como podemos ver, pues, está solo, prácticamente, tiene, tiene dos presas, una, está por esa barranca, ahí arriba, de hecho, ahí podemos ver, una siembra de avena, de trigo, eso se riega, con aquella presa, esa, esa siembra, viene siendo de, de las, tres mujeres, que habitan aquí, que son los únicos, habitantes de la comunidad, ahí es su casa de ellos, y, pues, ahí tienen su pequeña siembra, de avena, para, para alimentar la vaquita, que ordeñan, y, para allá, tiene otra presa, que, esta presa de aquí, la más antigua, debe de tener, más de 100 años, porque es de pura piedra, con cal, y arena, y, acá, hay otra, en la otra barranca, esa sí, la hicieron, como, el año 2000, o 2001, más o menos, esa sí, reciente, esa es, una presa, por decirlo así, hidráulica, moderna, ya, más delante, pues, va a haber oportunidad, de, de subir para allá, y mostrarles, un día, nos vinemos temprano, ¿verdad, Jorge? y nos aventamos para allá, más temprano, para alcanzar a llegar, sí, porque ahorita, ya el calor, es bastante fuerte, ya, ahí hay que madrugarle, un día tempranito, para mostrarle, las presas, y cómo funcionan, el sistema de, que tienen, para llevar el agua, a los diferentes potreros, a los arrebaderos, aquí podemos ver, que comienza la escuela, ¿verdad? Sí, aquí es, es la escuela, la escuela de la comunidad, la escuela de la comunidad, del rancho, de la cruz, sí, de hecho, todavía, cuando nosotros, nos veníamos aquí, a la providencia, al ranchito de aguas, allá por los años 70, finales de los años 60, cuando yo era pequeñitito, si mal no recuerdo, todavía, aquí le tocó, venir a la escuela, a mi hermano José, tal vez, a mi hermana Lidia, quien ya falleció, hace unos 25 años, como que, me acuerdo, como si haya soñado, que, que, que todavía ellos, creo que les tocó, venir para acá, aquí a esta escuela, tenían que caminar, como dos kilómetros, para, para venir aquí, a la escuela, ya que la providencia, pues aquí está al sur, como a un, más o menos, dos kilómetros, tal vez, un poquito más de distancia, y desde allá, se venían mis hermanos, hasta aquí, para asistir a clases, o sea, esta escuela, albergaba, a la gente, de las comunidades alrededor, sí, sí, aquí venían, venían niños, de la majada, la majada, aquí está como, a unos dos kilómetros, y medio también, y la providencia, los carretones, tal vez de acá, de los carretones, también está a unos tres kilómetros, y aquí venían niños, de, de, de las diferentes comunidades, los pocos de aquí, los poquitos de allá, de la providencia, los poquitos de la majada, y aquí venían a la escuela, y se hacía el grupito, de niños, pero ya llegó el día, en que, pues eso le estoy hablando, de principios de los setentas, finales de los años sesentas, entonces, pues llegó el día, en que prácticamente, se abandonaron, todas las comunidades, y ya no hubo niños, que asistieran aquí, y le retiraron al maestro, y la escuela, ahí está, abandonada, de hecho, aquella casa, que está allá, que ya se ve en ruinas, era la casa del maestro, ahí era donde, pues como aquí, estos lugares, están muy distantes, desde allá de, por decirlo así, de Tabasco, de Guanusco, entonces, el maestro aquí venía, y aquí se quedaba, allí vivía, bajaba, al pueblo, cada quincena, a cobrar su nómina, y a traer su mandado, sí, a traer su mandado, o a veces, aquí los mismos vecinos, le daban de comer un día, en una casa, otro día en otra, y así se turnaban, para darle sus alimentos, al maestro, a la maestra, y este es donde ponían la bandera, ¿no? sí, el hasta de la bandera, esta es la, la pianita, ahí donde ponían su bandera, ahí está todavía, donde se ve ese, como un bote oxidado, ahí es donde, donde la ponían, la banderita, y el maestro, pues aquí estaba, ahí vivía, terminaba de dar sus clases, y allí se iba a su casa, como podemos apreciar, desde aquí, pues ya no tiene, ni puertas, ni techo, ni nada, son unas tapias, prácticamente, ya en ruinas, todo, oiga don Luis, alguna otra anécdota, que haya pasado por aquí, pues, cosas así, muy, muy relevantes, pues no, yo, cuando todo esto pasó, de que se, se aparecía, el, el murciélago enorme, ay, que se creía que era el diablo, pues yo, todavía me faltaban 50, 60 años para nacer, pero, lo que sí tengo bien presente, es que mi, mi papá rentaba ese potrero, que está al fondo, donde se ve aquel peñasco, que le dicen el peñasco pardo, ahí era del señor Tiburcio, Tiburcio Reyes, no sé si todavía será de la familia, y mi papá le rentaban, ay, para cuatro, cinco vaquitas, y, ay, los, muchos ganaderos metían ganado, ay, ese potrero es muy grande, y me acuerdo que una vez se desbarrancó una, una vaquilla, por cierto, Prieta, allí de la cortina de la presa para abajo, y de aquí, un conocido, primo de mi papá, nos fue a avisar, y ya nos vinimos con cuchillos, y todo, y nos llevamos la carne en una remuda, este es el, el recuerdo que tengo de, pues de un hecho que pasó aquí ya, uh, ahora 40 años o más, hacia allá hay más viviendas, ¿no? sí, sí, hacia allá hay más viviendas, ¿son parte del mismo rancho? sí, es el mismo rancho de la Cruz, de hecho, allí así hay un callejón, por esos pitayos, y ese callejón sigue, y te lleva a donde tenían su lienzo charro ellos, para allá, está muy retirado de aquí, sí, sí, está unos tres kilómetros, y luego, aquí no veo uno, pero ya metiéndose uno allí, hay unos arroyos que batalla uno para salir, prácticamente no se puede caminar, y, también lo que, lo que sí, sí me acuerdo, es que mi papá nos comentaba que, ese corral que se ve aquí, de ese garambullo hacia el oeste, era el corral de las colmenas, de mi abuelo Jesús Márquez, allí se ve un corral como de un cuarto de hectárea, unos tres mil metros más o menos, y allí es donde mi abuelito, allí tenía sus colmenas, ya que aquí este lugar es muy propicio, para la producción de miel, aquí las colmenas se vuelven muy productivas, porque todo ese cerro, todo ese cerro, ahorita pues, no se puede apreciar, pero como cuando es septiembre, octubre, noviembre, florea un árbol, que le dicen que el palo cacaistero, echa una flor amarilla, que usted ve el cerro, y por donde quiera ve manchones amarillos, cuando el árbol está floreando, y esa miel, es una miel pero bien sabrosa, hasta tiene un olor así que trasciende, entonces aquí la gente, uno de sus fuertes, su sostenimiento, era tener muchas colmenas, por lo productivo que es, en cuanto a mucho floreo, aquí en esta región, principalmente esas laderas, esos cerros, andele don Luis, no pues si quiere agregar algo más, si pues este, aquí por, por toda esta parte, pues no, no se los puedo mostrar ahorita, pero la presa que hicieron, por el año 2000, está ahí, de aquel peñasco colorado abajo, y todo eso, hay una serie de tuberías, que bajan rumbo al jaralillo, y ya cada ganadero, en su potrerito, en su potrero, tienen, tienen ahí una tarjea, un flotador, y de allí, abrevan su ganado, y luego la línea continúa hacia acá, y se va hasta la providencia, hasta la mesa de los gallos, y vuelvo a lo mismo, todos los ganaderos, tienen su, tienen su, su tarjea, su flotador, y allí tienen agua, para su ganado, y esta presa, pues en sí, vino a beneficiar mucho, a los ganaderos, de aquí de la región, porque, ya no tienen que andar, llevando su, su ganado, hasta la presa de los Rodríguez, a abrevar, sino que ya, allí mismo, en su potrerito, en su corral, ahí tienen su agua, para su, para sus animalitos, ándele, bueno, pues ya para terminar, en este, en este breve, pequeño video, del Rancho de la Cruz, en Tabasco, Zacatecas, quiero mandar saludos, sí, pues me gustaría, mandar un saludo, por allá, a todas las personas, que son descendientes, de aquí, de las generaciones, de esta comunidad, a los señores, Rodríguez, a, Ramírez, Reyes, este, Márquez, Salamanca, y pues, también, mandar un saludo, muy especial, por allá, para mi prima, Janet Márquez, por allá en Atlanta, a su hermano Adrián, a su hermano Pepe, y pues, a la familia, Márquez Martínez, acá, por California, les doy un saludo, por allá, para todos, en general, ánimo, pues ahí estamos, los invitamos, a que se suscriban, den like, activen la campanita, de notificaciones, para que no se pierda, ningún video, y aquí estamos, miren, no la quieren creer, desde el Rancho de la Cruz, en Tabasco, Zacatecas, con esta hermosa imagen, de esa nube, nos estamos despidiendo, nos vemos, en un próximo, video, hasta la próxima, y aquí estamos, en un próximo, en un próximo, en un próximo, Gracias por ver el video.